Saludo a todos los vecinos de la unidad Tejocotes y de la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl. Tenemos a tres brigadas de sanitización de 20 brigadas que tenemos en la alcaldía. Estas tres brigadas de sanitización son los compañeros de la dirección territorial de Santa Cruz Quetzalcóatl, que es donde estamos. Tenemos la brigada de sanitización de protección civil y la brigada de sanitización de gobierno. Son las tres brigadas que tenemos el día de hoy con su traje, con su equipo preparados y preparadas para sanitizar la unidad habitacional Tejocotes. Son 22.683 servicios de sanitización que se han hecho a mercados públicos, tianguis, predios, viviendas, calles, plazas públicas, lecherías, módulos de agua, concentraciones, unidades habitacionales, edificios de seguridad, en fin, y más espacios. Continuamos con esta gran tarea que es la sanitización. Ellos son trabajadores que están al frente todos los días, están sanitizando y eso tiene también sus riesgos. Así que yo les doy un gran reconocimiento y felicito a todas las brigadas de sanitización de Iztapalapa. Gracias. 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 Gracias.